Música Los menús, bueno, ya vienen desde hace bastante tiempo nos venimos haciendo hincapié en un trabajo que se realizó o sea, un asesoramiento que brindó la Facultad de Bromatología con menús que tengan pescado, carne de pollo estamos incorporando carne de cerdo y carne de vacuna también Tenemos menús opcionales, en el caso que la persona no quiera o no le gusta el menú del día, tiene opcionales como tartas tarta de choclo, tarta de jabón y queso, ensaladas, tiene todos los días las ensaladas son casi 500 gramos de comida tiene lechuga, tomate, zanagoria, arroz y un huevo duro eso por ahí para las personas que tienen quizás inconveniente con una dieta que por ahí puede llevar adelante el resto del común de la gente, como son las personas celíacas también tenemos lo que es dentro del menú se dejan aparte, se están haciendo aproximadamente unas 6 o 10 menús aparte, opcionales, como para que esta gente también pueda degustar el menú Los chicos que trabaja son becarios tenemos un 50% becario de la unidad académica de bioingeniería la facultad de ingeniería y de la facultad de ciencias agropecuarias en este momento son 24, 12 de cada unidad académica y bueno, tienen una beca con prestación de servicio donde los chicos vienen, cocinan, tienen que cumplir 10 horas semanales y bueno, depende de la carga horaria que ellos tengan y la disponibilidad, vienen y cumplen sus horarios Bueno, hoy por hoy, el plato de comida que está en 450 gramos está aproximadamente, más una fruta de estación bueno, se le brinda el agua, que es de dispensa y un pancito, para el estudiante le cuesta 8 pesos Los horarios son de mediodía tenemos dos turnos automáticamente se incorpora el tercer turno una vez que arrancan las clases tenemos de 12 a 13, de 13 a 14 y bueno, tenemos un turno de las 14 cuando arrancan las clases